Esto es Chicas Cosmo, Kendall Jenner, quien tiene tratos con numerosas marcas importantes, como Adidas y La Perla, se ha coronado como la reina en el mundo de las pasarelas este año, o al menos a lo que a ganancia se refiere. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos ¡Increíble pero totalmente cierto! Y confirmado por la revista Forbes, quienes el día de ayer publicaron su lista de las modelos mejor pagadas desde 2017, o bueno, las que mayores ganancias obtuvieron. Siendo así como el mundo se enteró de que Kendall Jenner ha dejado a Giselle fuera del primer puesto, como la modelo mejor pagada del mundo. Pero ¿saben por qué llama la atención tanto esto? Primero, porque Giselle ostentó este título durante los últimos 15 años, y que haya sido Kendall Jenner quien le haya quitado la corona, es bastante sorprendente. Segundo, porque este mismo año, Kendall ganó el título a mejor modelo de la década, algo que no le gustó a todos, porque Kendall ni siquiera tiene una década trabajando en las pasarelas. Y tercero, porque su participación para distintas marcas ha creado controversia, en lugar de apoyar a las marcas que la están patrocinando, como fue el caso del comercial que grabó para Pepsi, el cual tuvo que ser retirado a las pocas horas de ser estrenado. Algo que no habla tan bien de la carrera de la modelo. Sin embargo, aún con todo esto, la estrella de reality show, de apenas 22 años, encabezó la lista anual de Forbes por primera vez con ganancias de 22 millones en los últimos 12 meses. La ganancia de Kendall se duplicó con creces con respecto al total que ganó en el año pasado, siendo el 2016 cuando ganara 10 millones de dólares, lo que la convierte no solo en la modelo que más dinero ganó en el 2017, sino también en la que mayor porcentaje de crecimiento tuvo. Por su parte, Giselle, de 37 años, quedó en segundo lugar, habiendo ganado 17.5 millones de dólares, marcando así el primer año que no encabeza la lista desde el 2002. En esta lista también se encuentran las hermanas Gigi y Bela Hadid, estas clasificadas en el número 5 y el número 9 respectivamente, con un ingreso aproximado de 9.5 millones para Bela y unos 6 milloncitos para Gigi. La verdad es que estas modelos no viven nada mal. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que Kendall merecía ganar este puesto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a... ¡Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Triángulos amorosos de Hollywood que fueron todo un escándalo! Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.